¿Qué es la crisis social que estamos viviendo? ¿El Ángel Vázquez, que él es el secretario general de la zona de bodegas de frutas del mercado de abastos, se ha encarecido la vida en Oaxaca a causa de esta situación que estamos viviendo? Claro, sí, como ya bien lo decía José Luis, que me antecedió, efectivamente nosotros somos uno de los sectores más agobiados en el sentido de que nuestros camiones, como ustedes saben, la central de abastos es la única empresa en la que tenemos en el Estado y la que de alguna manera cubre el abasto de productos de primera necesidad, como tomate, verdura, y efectivamente no tenemos la necesidad, porque aún no somos autosuficientes, no tenemos todos los productos, como es el Estado vecino de Puebla, donde traemos todo lo que es la verdura, y de esa manera podemos sostener el abasto. Ahora, del Estado de Veracruz, que traemos la naranja, todos los cítricos, y del Estado de Chiapas, que traemos el plátano. Entonces, a nosotros realmente nos afectó directamente en un 80%. Nosotros tuvimos un destabasto el día más crítico, que fue el martes 19, donde verdaderamente nuestras unidades las tuvieron secuestradas, las pusieron de barricada, donde nosotros no pudimos llegar hacia los estados ya mencionados, y México como capital de la fruta fina, y fue realmente muy lastimoso, ya que hacemos por este medio, que nos permites Juan, que hacer ese llamado a las autoridades federales, estatales, que verdaderamente hagan su trabajo. Sabemos, nosotros como empresarios de las bodegas de frutas, somos institucionales y respetuosos de las investiduras, y entonces les hacemos ese llamado para que verdaderamente hagan su trabajo y permitan que resuelvan en tanto la situación que se debe con esa capacidad con la que han desempeñado. Y ahora, pues, no dudamos de que tengan que hacerlo, ya que verdaderamente en nuestro sector, alrededor de 480 toneladas de producto, literalmente se fueron a la basura, se acabaron. La verdura es un producto que no te permite estar seis horas fuera. ¿480 toneladas de los camiones que no llegaron, que estuvieron varados en la carretera? Sí, con producto. De pérdida total. Así es. Totalmente de pérdida, con directo a la basura. Perdón que intervenga. Mira, si bien es cierto, y creo que hay, como lo mencioné hace un momento, hay una parte de todo este tema económico que la población no sabe. Qué padre, ¿no?, que muchos proponen el consumo en el Estado, que es lo mejor. Reitero, nosotros como mercados públicos, mercados tradicionales, pues, consumimos lo que se produce localmente y le apostamos a esto. Creo que deberíamos de estar enfocados ahorita gobierno y sociedad a desarrollar proyectos productivos en nuestras comunidades. Digo, creo que todos sabemos que la economía de cualquier comunidad en el mundo se cimienta en la capacidad productiva de las comunidades. Pero en Oaxaca es una pena que tengamos esta gran extensión territorial y no exista la capacidad. Creo que lo que no tenemos son autoridades con una visión política adecuada que nos desarrollen políticas públicas que nos permitan desarrollar proyectos productivos. Oaxaca necesita, tenemos todo en Oaxaca, tenemos suelos, tenemos climas, tenemos gente muy trabajadora. Ahora digo, la segunda mano de obra más requerida en Estados Unidos es la oaxaqueña, curiosamente. Pero desgraciadamente creo que en el caso de Oaxaca no hemos tenido autoridades que tengan esa visión, esa visión amplia, que nos permita detonar esa parte de la economía. Están dejando de lado el campo y muchas de las veces, digo, el campo es el que genera, es el cimiento de la economía del país. Si no producimos siquiera lo que consumimos, pues está complicado, ¿no? Perdóname que, tienes toda la razón, pero perdóname que yo use este tipo de expresiones, pero Oaxaca no tiene la capacidad como para salir al paso de una situación de crisis como la que estamos viviendo en materia de alimentos, frutas, verduras. Hoy, por ejemplo, no, ayer que fue el día de la instalación de estos productores oaxaqueños, pues son montoncitos prácticamente los que llegan ellos a expender, no hay capacidad para abastecer las zonas de bodegas, por ejemplo. Te quiero hacer una observación, Juan. Abastecerse también estas grandes empresas. Te quiero hacer una observación, miren, yo creo que esto es un mal manejo de, digamos, de la forma de hacer gobierno. Bueno, primeramente, hablando de Oaxaca de Juárez, en las autoridades municipales, que son las que han permitido que muchas de las veces entren productores de otros estados y relegan a nuestros productores. Eso es lo que pasa. Entonces, te pongo un ejemplo. Anteriormente teníamos una introducción de tomate prácticamente del 100% de fuera. Hoy en día, gracias al apoyo que también se le ha dado a muchos de estos productores dentro del mercado de bastos, déjame decirte que hoy en día Oaxaca ya es autosuficiente en tomate. Y así como con ese producto, con la piña, con el mango, con la papaya maradol, hay muchos productos que Oaxaca sí tiene la capacidad de producir, pero qué se requiere hacer es ponerle atención a esa parte. Porque si podemos lograr la autosuficiencia en esos productos, ¿por qué no en la lechuga, por qué no en el rábano, por qué no en lo demás? En el maíz. En la canasta básica completa, pues, ¿no? En lo que corresponde a frutas y verduras. Se puede hacer, pero te comento, yo creo que lo que se requiere es no perder el tiempo ahorita en estar inmersos en problemas sociales. Tendríamos que estar enfocados más a desarrollar esa capacidad productiva de nuestra gente. Podríamos evitar muchas cosas, como es el tema de la migración, ¿no? Yo creo que los programas de asistencia social son muy buenos, pero yo creo que es mejor ayudar, enseñar a nuestra gente a trabajar. Yo te puedo asegurar que la gente que migra no migra por gusto, ¿eh? Migra por necesidad, por falta de oportunidades. Entonces, tenemos que enfocar, que los gobernantes se enfoquen a esos temas, ¿no? A fortalecer la parte productiva. Y eso evitaría muchas, mucho, mucho, gran parte de la problemática. Además de comerciante, eres ama de casa y por supuesto que te toca hacer las compras para los alimentos de tu familia. ¿Qué tanto nos platicaba hace rato Miguel Ángel sobre cómo se vino abajo estos productos que traían pérdidas por 480 toneladas? Lógicamente eso también afecta en la generación de empleos. Pero tú como ama de casa, ¿cómo has resentido esta crisis que estamos viviendo? Pues bastante, porque en primera no solo soy ama de casa, sino también soy comerciante, ¿no? Entonces, para mí en la economía, primero, no hay ventas. Las ventas se fueron al suelo. Si vendíamos 200, 300 pesos diarios, ahorita estamos vendiendo 50 pesos. Y entonces, ¿dónde sale? Tenemos un empleado que le pagamos su sueldo y tenemos que pagar lo que es nuestros impuestos y de dónde va a salir tanto dinero. Pero ahora no solo eso, sino el gasto que tenemos en la casa, ¿no? Todo lo que es el gas, la luz y todo. ¿A dónde vamos a traer dinero para poder solventar todos esos pagos que tenemos, las responsabilidades que tenemos en la casa? Y ahora cuando vamos al mercado a hacer nuestra canasta básica, nos dicen, por decir, la zanahoria en esa semana que estaba la crisis fuertemente valía 6 pesos anteriormente y esa semana llegó a valer 20 pesos la zanahoria, el kilo de la zanahoria. Y el kilo del pepino también valía 6 pesos y costó 14 pesos. Y así le podría enumerar cómo subió a un tanto por ciento todos los productos. Si podía comprar 2 kilos de, 3 kilos de zanahoria, ahora nada más iba yo a comprar un kilo. Entonces, eso es lo esencial para, ahora falta el huevo, falta la leche, falta bastantes cosas que sí había, pero los que lo tenían a lo mejor lo tenían más caro. Ahora nos comenta Miguel Ángel, ya se normalizó el abasto en esta zona del mercado. En ese momento ya hay productos, lo que no hay es capital, lo que no hay es circulante. Así es, efectivamente ya se pudo, nuestras unidades pudieron entrar y cubrir ese abasto, sostener a los 23 mercados que tenemos aquí en el Estado. Pero, ¿qué pasa también? Al haber paso ya y que tengamos los productos, pues ahora la economía está parada, está mal, que ahora tienes el producto, pero no hay quien consuma. ¿Por qué? Y eso a todos, a los tianguis, a las tienditas pequeñas, tanto a todo el sector del mercado de abastos, que digamos, cubrimos 11 hectáreas en todo ese centro, por todo el mercado de abastos. Entonces, sí hay paso, ya tenemos, pero ahora no se pueden comercializar. Entonces, realmente a nosotros, como sector nos pega directamente y al productor también. ¿Hay probabilidades de que se pierdan empleos en esta zona por esta situación? No, ya se están perdiendo, perdón, ya se están perdiendo. Desde hace que ya 15 días se están perdiendo, 15, 20 días se están perdiendo. ¿De qué cantidad de empleo estamos hablando? Estamos hablando, a ver, si tú como empresario no puedes pagar ni siquiera tus gastos, mucho menos vas a poder pagar tu nómina. Hay gente que tenía 20 empleados, ahorita tiene 5, 6, 10 acaso. Está viendo una deserción terrible. Aquí, bueno, nos centramos en el centro, en la parte de Zócalo, que ya hay meseros que ya simplemente se quedan sin trabajo porque ya no hay clientela, no hay forma de cómo sostener una empresa. Yo creo que por más programas de rescate financiero, de rescate económico que implementen, no va a alcanzar. Y además, esos programas llegan a los empresarios grandes. Desgraciadamente. A la gente, como tú lo comentas, los meseros, los trabajadores, no. Vamos a una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato y la pregunta es ¿cuánto tiempo más podemos aguantar con esta situación? Seguramente tendremos la respuesta regresando de esta pequeña pausa. Esto es Espacio Ciudadano, transmitimos en el canal 152 de Easy. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!